Saludos mis bienamados, bienamadas. Estamos muy felices de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. La humanidad y el planeta Tierra se están preparando para el próximo cambio en su camino de ascensión. Cada individuo tiene un conjunto diferente de aspectos que necesitan ser sanados, liberados y transformados hacia una versión superior. Para algunos estos están relacionados con la salud, la abundancia, el amor, el propósito, la conexión espiritual, etc. Pero sea lo que sea que estés experimentando actualmente, todo te está sirviendo para limpiar y sanar la versión tridimensional de ti mismo y para cambiarla a tu versión dimensional superior. Esto te permitirá entrar en la nueva realidad de la Divina, nueva Tierra. Cada individuo experimentará este camino de una manera diferente, ya que cada individuo tiene un conjunto diferente de limpieza y sanaciones que hacer. Debes saber que tu experiencia de tu mundo refleja tu estado interior de tu ser. Cualquier cosa que aún no hayas cambiado a una versión superior saldrá a la superficie para ayudarte a sanarla y liberarla. Para sanar y liberar cualquier cosa, recomendamos conectarte con tu presencia. Yo soy yo soy Ayam de Dios. Entrega tus desafíos, tus problemas actuales a tu presencia. Yo soy Dios y permite que sean transformadas en perfección divina. Repite, yo soy la única presencia comandante. Imagínate en un estado de perfección divina tanto como puedas. Esto retirará la tensión y la energía del estado que sea menos que la perfección divina Con estas acciones te separarás de la realidad tridimensional Y comenzarás a conectarte con la realidad dimensional superior de la perfección divina Abogamos por tu victoria en la luz, bienvenido a casa Les enviamos a todos mucho amor Sepan que sois llevados en las salas de los ángeles para dar luz a la nueva tierra Sepan de esos corazones que siempre están rodeados por sus ángeles Maestros ascendidos y a familias galácticas de luz Y si también por tu familia y amigos de Telo y siempre así lo estará Queridos, queridas, estamos caminando con ustedes en este viaje Y sepa que siempre son amados sin medida alguna Yo soy tu hermano, Adama de Telos Gracias, queridísimo hermano Adama, que así sea